Y hola chavales, como estamos aquí, otra vez aquí en los juegos de los 90, como podrán ver, pues no lo sé, que es lo que estarán viendo aquí compañeros, que será verdad, es el último episodio de los juegos de los 90, y después sigue otro videojuego que pronto les tragué al canal, ya ahorita, ya, no se oye el sonido chaval, que leches, dijo que. Ah bueno pues, este es el último episodio que le vamos a traer de los juegos de los 90, y después van a venir otros juegos, por ejemplo, Minecraft, y otro especial que quiero traer, voy a ver si lo puedo traer, así que sin nada más preámbulo, iniciamos los juegos de los 90, le damos a Start, le damos a Play 1, porque solo nosotros estamos, y creo que ahorita se va a oír el sonido, ojalá que los oiga por favor. Aquí saltamos, la vez para disparar, las dos veces, saltar alto aquí, saltar medio aquí abajo, sí, dejamos el hongo. Este es el juego, este es el juego que más he jugado en mi vida, que más me ha gustado, y quisiera traerlo bastante, yo así, al deseado que me pasara estos, todos esos juegos, aunque, miren, ahorita les voy a mostrar un secreto, pero no se los digan a sus amigos. Vean a ver, por aquí, eso no se los sabía, pero bueno, aquí vamos a mandar a dormir a ese, mandamos a dormir a ese, y después saltamos por aquí, le damos B, va, se escondió ahí para ir a dormir, también mandamos a dormir a este, le damos la velocidad, le venía diciendo que este es el juego que más me ha gustado para toda la vida, tengo en la computadora, tengo diferente, tengo otros diferentes, bueno, este, que rápido, pasamos, tengo, en la computadora tengo otros diferentes, 3 juegos diferentes, este es el 2, yo creo que tengo el 1 en la computadora, pero en la computadora no la puedo traer por razones de, no se, de verdad, razones de, que no puedo grabar en la computadora, chaval, tengo que editarlos ahí, no tengo un tirador no podemos mandar a dormir los dos, ahorita si mandamos aquí, si deja algo amigos ahí me lo dicen, yo creo que lo han jugado todos estos juegos huepale, creo que todos han dejado bueno yo, ahí hay unas como monedas, pero las quise dejar porque si aquí hay una estrella por ejemplo pero mira, mira que somos parcelitas, no las creo chaval pero vamos a agarrar, no se si irme para arriba, para abajo, para abajo sigamos en la ronda del juego huepale, me voy me voy de un solo ahí, ya vamos a perder una vida, por andar de románticos huepale ya estoy empiezo a decir huepale, que me está pasando vamos a ver si uff, uff casi yo sentí que iba a salir ese ahí esperamos que pasen esos dos y saltamos huepale, uff ostras chaval, casi me muero ahí vamos a irnos para arriba aquí arriba, aquí arriba hay más más, bueno vamos a pasar más niveles aquí de más rápido es más sencillo aquí ya vamos con el nivel 4 aquí si amigos les digo yo que hay que acelerar algo porque huepale huepale ay perdón bueno pues ese animal de arriba está tirando esos animales puntiagudos que lo matan a uno no voy deprisa que mejor irme lento para ayudarle a algo para que lo mate perder perder la flor y toda esa vaina porque aquí lo que no me gusta que aquí cuando uno lo matan una vez cuando lo mandan a dormir una vez le quitan la flor y no le dan ni el hongo a uno y ese es malo lo mandan a chiquitos es lo pego tenía que ser mandarlo a chiquitos al hongo perdón sería lo genial pero nada que a ver ahorita amigos como les dije que este es el último este es el último juego que vamos a jugar este vamos a jugar los los 10 minutos o más 10 minutos creo 10 minutos la razón de que no podemos estar ahí de cosas de esos así cierto así que vamos a otro nivel aquí es complicado amigos aquí lo hago complicado así vamos a darle pasito pasito suave 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 bueno yo pensé que suave suave mandamos a dormir a estos tres que vienen aquí adiós que les vaya bien dejé un hongo dejé un hongo voy a flipar ahí nos vamos por aquí arriba malcón jackson de mario huepale ay me salté muy ah chaval salté muy muy pronto vamos a ver si podemos meternos aquí no ya ostras huepale me fui muy temprano vamos a ver si podemos llegar aquí vamos a ver si llegamos aquí vamos a ver ojalá que vamos a ver si recogemos la moneda ah chaval hasta que la recoge eso no vamos hasta que la recoge hasta que la recoge ojalá que podamos vamos aquí primero por acá no sé como ay dios no ya que le eche le dejamos la moneda y donde estoy tío creo que no yo ya pensaba que iba a salir huepale ay dios yo te encojo ay mina chaval cálleme hoy cálleme hoy cálleme hoy vamos aquí amigos y ya por favor por favor no morir aquí huepale es que era para arriba chaval oigan nos tocó irnos para abajo ni modo tenemos que pasar todo aquí yo pensaba que para yo quería irme para arriba chaval pero como a ver me ha agarrado ese tío ahí me ha agarrado desde mis nidos no me acuerdo que era lo que me agarró ah esa caparazón de captura ahí al pegarle encima de la cabeza se agacha o no chaval que es esto yo nunca he estado aquí no me gustan rojos porque se quedan ahí y no más huepale estamos aquí aquí donde es tío es donde es chaval huepale se van a dormir se van a dormir ah tío que leche chaval como es ahí por eso no me gusta saltar aquí nunca me digo aquí arriba pero yo suponiendo hay que darle velocidad a eso estamos aquí mandamos a dormir esto hay que darle como voy a poder aquí tío no sé cómo hacerlo aquí chaval huepale vamos a perder toda la vida genial perdemos toda la vida o sea aquí vamos a perder toda la vida que leche no sé es que la verdad está complicado no puedo pasar ahí no puedo pasar porque no entiendo por qué no puedo pasar y huepa Dios tío como que se rima esa vida ahí no se rima esa vida ahí por nada chaval compañero que de saber cómo vamos a pasar ahí vamos a ver saltamos aquí es casi no voy estamos aquí no sé no tengo idea vamos aquí mandamos a dormir esto vamos a ver creo que la cigüeña Dios tío ahí perdemos la vida por andar de parcelita bien upper genial teníamos que irnos por debajo tenía que quitarnos el hongo en ese momento como les decía yo vamos a dar otra vez tío vamos a dar no creo que vamos a ver por favor decirme que es una broma ¿cierto? decirme que eres una broma ¿cómo puede ser que yo de 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 tener cuatro vidas va de tener cuatro vidas de tener cuatro vidas perdemos las cuatro de ir solo ¿cómo puede ser eso tío? ¿le puede ser un chiste eso? es que no tengo idea cómo perdimos el hongo ahí ¿saben? ahora para avanzar más rápido vamos a ir para arriba vamos a ir voy a toda prisa me he callado ahí porque estoy flipando cómo estoy yendo tan rápido ya sabes acá se falta mi nota ahí tío vamos a ver vamos a ver si pasamos con la segunda que pasemos ya con esa me contento con eso dejo el episodio creo que hoy va a durar un poquito más adelante temo eso no sé ya creo que creo que sí va a durar un poquito más ahí lo siento tío por eso compañeros vamos a mandar a dormir estos que están aquí abajo porque ya estoy flipando aquí tío solo uno me está me está subiendo la moral rompemos arriba como genial rompemos de nuevo eso así me gusta ahí mandamos a dormir los dos esto también aquí rompemos antes vamos aquí arriba que leche nos vamos aquí arriba nos vamos aceleramos el motor con esto que pasemos dejamos el episodio leches déjeme irme solo pero artigo no otra vez cajelas flipamos ahí mira chaval ya que dejamos el episodio aquí ya es el último episodio del juego de 90 creo que les traeré un final un final feliz un final muy feliz pero exactamente feliz vamos a traer eh paramos este nivel aquí les voy a traer un intro ponemosle pausa le vamos a traer un intro y les voy a traer un intro de todos los juegos que he jugado de todos los juegos que he jugado el intro si que creo que no se lo voy a traer el primer primer intro ahorita va a ser no el intro sino que lo voy a hacer y al final la despedida de los juegos de los 90 hasta aquí adiós chaval no juego juegos de los 90 ya juego juegos más altamente calificado para ustedes que les gusta aquellos juegos de matar así matar a otros chavales eh por lo menos no sé minecraft creo yo que pienso yo que vamos a traer famas a mi canal por favor antes que ahorita acordándome de famas suscriban ahí denle un un gran like o un pequeño like como sea pero den que sea denle ese botoncito ahí uno ahí dice rojo ahí dice suscribirse está como esto rojo rojo de esta B que sale ahí ahí está rojo y dice suscribirse denle un click ahí por favor sí un click y todo eso le dan ahí suscriban enciendan la campanita así que eso ha sido todo por hoy les traeré otro nuevo episodio así que adiós que las pasen muy bien y nos vemos en otro capítulo en otro videojuego un besito y chao adiós y chao